Buenos días, estamos aquí en el Cintallito y estamos ya con ganas de retirar las cámaras, las camarillas de la boca y que está el tiempo muy bueno y sano y tenemos que cumplir lo que brinda el tiempo y ya está, que vayamos cumpliendo todo lo que hay, con salud y ya está